Domingo, Día del Señor, démosle gracias a Dios por este día y qué bueno que de acuerdo a las circunstancias que estés viviendo en tu país, porque las circunstancias son distintas por la pandemia, si las condiciones están dadas, qué rico ir a la Eucaristía, confesarte, comulgar, ir a reunirte con otros que también buscan a Dios. Señor Jesús, gracias por este domingo, por este día. Gracias Señor por tantas y tantas bendiciones que de ti recibimos a diario. Gracias Señor porque estás con nosotros, caminas con nosotros, haces historia con nosotros. Gracias Señor por nuestras familias y permítennos en este domingo poder compartir con ellas, decirles te amo mamá, te amo papá, que los papás le puedan decir a esos hijos te amo hijo, te amo mucho, que ustedes hoy puedan vivir en armonía, en paz, hoy y siempre, hoy necesitamos familias unidas, familias llenas del amor de Dios. Que Dios los bendiga familias, que Dios derrame gracias y bendiciones sobre ustedes, que sean muy feliz, pero muy felices a mí. Te doy gracias Señor porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino, pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das Señor el pan que necesito, el pan que me da vida y aunque me canso vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado, hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Y en este domingo la iglesia está celebrando la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te invito entonces a que miremos el texto del Evangelio del día de hoy. Es Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Escucha con atención la palabra de Dios. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlos se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enseñales, y enseñales, y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto bellísimo, varios elementos importantes en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Lo primero es que Jesús le dice a los discípulos que se le ha concedido a él plena autoridad en el cielo y en la tierra. Y les da el mandato misionero. Vayan y hagan. Palabras claves, verbos claves. Vayan y hagan. ¿Qué? Discípulos. Bautizándolos en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un gran compromiso. Ir y hacer discípulos. Eso es un compromiso, eso es una misión que no es solamente mía como sacerdote o de otros sacerdotes o de religiosas. Es tu misión porque tú eres bautizado. Y cómo ir y hacer discípulos, indudablemente con el testimonio de vida. La manera de hacer discípulos es con la vida, mostrando con la vida a Dios. Es decir, con el ejemplo. Te invito en tu familia para que hagas de tu esposo un discípulo, para que hagas de tu esposa una discípula, para que hagas de tus hijos unos discípulos. Pero no hablando y echando carreta, sino con la vida, con el ejemplo de vida. Primer detalle. Segundo detalle. Miren lo que dice Jesús. Es una promesa hermosísima. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la gran promesa del Señor. Tú y yo no estamos solos. No estamos solos en esta historia humana. Vamos de la mano del Señor. Y Él dice que estará con nosotros siempre. No dice de lunes a viernes, sábado y domingo no. O estaré con ustedes el primer semestre del 2021, pero el segundo semestre defiéndanse como pueda. No, mis amores. Siempre. De manera que confía en esa promesa. Tu familia no está sola. Tú como papá no estás solo. Tú como esposa no estás sola. Ustedes los hijos no están solos. El Padre Carlos no está solo. Vamos de la mano del Señor. Y les voy a dar la bendición en el nombre de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mis amores, pueden ir en paz, en alegría. Nos vemos mañana. Feliz domingo. Y bueno, sigamos orando los unos por los otros.